Hola, en el siguiente video tutorial aprenderás cómo generar grupos en tu aula virtual. Para ello, deberás ingresar a tu curso, dirigirte a la parte superior derecha, hacer clic en el engranaje, ubicar la opción Usuarios y seleccionar la opción Grupos. Una vez que has realizado esta opción, encontrarás las siguientes opciones. La primera nos permitirá crear grupos manuales y la segunda crear grupos de manera automática. Si nosotros deseamos crear un grupo manual, deberemos usar la opción Crear Grupo. Hacemos un clic y nos pedirá que asignemos un nombre para este. Lo voy a llamar Equipo de Trabajo 1. Me voy a la parte inferior, guardo los cambios y ya tendré mi primer listado de grupos. Si quiero un segundo grupo, vuelvo a repetir el proceso, crear grupo Equipo de Trabajo 2, por ejemplo. Guardo los cambios y ya tendré mis dos equipos de trabajo creados. Para poder asignar usuarios a estos grupos, deberé, por ejemplo, seleccionar uno de ellos, en este caso Equipo de Trabajo 1, y hacer clic en la opción Agregar y Quitar Usuario. Hacemos un clic y como podemos ver, se nos mostrará la lista de todos los participantes que tengo matriculados en mi aula en este momento. Para este ejemplo, seleccionaré estos cuatro primeros alumnos que tenemos aquí y seleccionaremos Agregar. Como pueden ver, se ha agregado completamente. Si yo deseo volver a agregar a más personas, podré seleccionar e ir agregando uno por uno, o de manera masiva. Para realizar de manera masiva, selecciono uno de los alumnos, presiono la tecla Shift y selecciono el otro grupo hasta el final. Y Agregar. De esta manera, iré agregando Estudiantes. Si deseo quitar participantes en mi lista, simplemente puedo seleccionar el participante y presiono el botón de Quitar. O en su defecto, seleccionar de igual manera con la tecla Shift un grupo completo y presionamos el botón de Quitar. Vuelvo a la opción que dice Regresar a los grupos y como podremos ver, cuando ahora está Equipo de Trabajo, entre paréntesis hay una cantidad y en este panel veo la cantidad de personas que están asignadas. Para el Equipo 2, se puede hacer de la siguiente manera. Nuevamente ingresamos y selecciono otro grupo de participantes y los agrego. Regreso nuevamente y podemos ver que ya tenemos dos grupos formados. Si en caso deseo eliminar estos grupos de trabajo, deberé realizar lo siguiente. Seleccionar los grupos de trabajo, en este caso voy a seleccionar ambos, presionando la tecla Shift y hago clic en Eliminar Grupo Seleccionado. Nos saldrá una alerta que se desea eliminar algunos de estos grupos, hago clic en Sí y se eliminarán de manera completa. Ahora, si yo deseo hacer de otra manera la creación de grupos, generarlos de manera aleatoria o en base a un patrón, puedo utilizar la opción Crear Grupos Automáticamente. Hago clic en esta parte y como pueden ver, me dará unas opciones de configuración. En el esquema de denominación, trabajaré el nombre de mi equipo, en este caso lo voy a llamar nuevamente Equipo de Trabajo. Y tendremos dos opciones para la numeración automática. Si utilizamos el símbolo de arroba, se generará en orden de alfabético. Y si utilizo el símbolo numeral, se generará una relación numérica. Para este caso vamos a utilizar la opción numérica. Llego a la siguiente opción que dice Crear Automáticamente Basada En. Debo escoger qué parámetro me parece más conveniente. Si va a ser por número de grupos o por número de miembros. Para este caso vamos a utilizar en base a una cantidad de miembros. Me sale en este campo que debo rellenar en base a qué cantidad. Para ejemplos prácticos pondré la cantidad de sin. Continúo con la siguiente opción que dice Miembros del Grupo. ¿Qué rol es el que se va a utilizar? Para este caso es el de Estudiante. Y aquí está el parámetro de cómo se va a generar en los grupos. Obtengo de manera aleatoria, alfabéticamente a través del nombre, alfabéticamente a través del apellido. Como deseo generar al azar, usaré esta opción al azar y podré poner vista previa. Si me dirijo a la parte inferior, podré visualizar todos mis equipos de trabajo separados, como se puede ver, en grupos de 5 personas. Y como pueden ver, no hay una correlación entre los números de estos alumnos prueba que tengo aquí. Si yo veo que está correctamente armado mi grupo, simplemente hago clic en Enviar. Y como verán, automáticamente está correlacionado y están agregados los integrantes o miembros de cada equipo de trabajo que he formado de cada grupo. Simplemente vuelvo a hacer clic en el nombre del curso para volver a mi asignatura. Y ahora, cuando ingresemos a las actividades, por ejemplo, el chat o la wiki, ya se encontrará una división en base a grupos. Por ejemplo, nos sale grupos separados y aquí están todos los equipos de trabajo. Si yo quiero ver, por ejemplo, el chat de un equipo de trabajo en específico, deberé seleccionarlo, por ejemplo, equipo de trabajo 2, y ingresaré a su sala de chat. Para el caso de los participantes, ellos no tendrán esta opción, sino de frente ingresarán a sus salas de trabajo. De igual manera, si yo me voy al apartado de la wiki, me dará también la misma opción de equipo de trabajo desplegable, por ejemplo. Equipo 1, equipo 3, y así sucesivamente voy a poder escoger. Los participantes deberán en sí crear la página en formato HTML. Bien, esto sería todo referente a la vista o la creación de los grupos para el trabajo colaborativo de los participantes en este curso virtual. Hasta una nueva oportunidad. Hasta luego.